La semana pasada el relator especial para la libertad de expresión de la OEA Edison Lanza declaró que la excarcelación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Uvado de 100% Noticias después de 172 días en la cárcel es sólo el primer paso para el restablecimiento de la libertad de prensa en Nicaragua. Aún falta, dijo el relator, que el Estado devuelva los medios confiscados, confidencial y 100% Noticias, que devuelva los equipos robados y que cese la campaña de persecución e intimidación contra los periodistas y medios de comunicación. Kaylin Romero de la revista New conversó con cuatro reporteros, René Lucía Ramos de la agencia EFE, David Quintana del Boletín Ecológico y William Aragón y Roberto Mora de Estelí y nos cuenta cómo se hace periodismo bajo esta campaña de persecución. En Nicaragua ser periodista se ha vuelto un delito y quienes se atreven a ejercer esta profesión son perseguidos y amenazados. Conversamos con cuatro periodistas y ellos nos cuentan cuán difícil les ha sido. Mi nombre es René Lucía Ramos, soy licenciada en Comunicación Social y salí de la Universidad Centroamericana UCA. Tengo seis años de trabajar para EFE. Siempre pensé que el periodismo es y será peligroso. Aquí, en Nicaragua, fuera de Nicaragua, en todas partes del mundo, siempre será peligroso. Pero no me imaginé que sería criminalizado ser periodista o ejercer tu profesión. Nunca me imaginé que podría haber periodistas encarcelados por eso, por ejercer el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa. Nunca me imaginé que eso sucedería en Nicaragua. Antes del 18 de abril podíamos, por lo menos, entrar a algunas coberturas gubernamentales. Ahora es negada totalmente la cobertura. La realidad para los periodistas que viven fuera de la capital es aún más dura, pues como son pocos, son fácilmente reconocidos. William Aragón y Roberto Mora nos cuentan. Prácticamente andamos haciendo un periodismo invisible. O sea, tienes que no dejarte ver, tratar de hacer un periodismo oculto prácticamente, moverte en un taxi, moverte en bus, moverte con gente de confianza que te pueda llevar, traer, tratar de no dejarte ver mucho tiempo, porque ya ellos cuando se dan cuenta que andas ahí, comienzan a buscarte para golpearte, para robarte tu celular, tus equipos, para intimidarte, para impedir que estés haciendo tu labor periodística. Incluso eso ha llegado a generar temor también de los entrevistados. Hay más riesgo de incluso hasta de llegar a perder la vida, pues por la presencia de paramilitares en esta zona norte. La peor etapa, digo yo, de la vida del periodismo, pues como que me tocó verla y vivirla. Esa es una de las situaciones más difíciles. Ver tantos colegas, compañeros míos también, muchos que han estudiado conmigo en la universidad, salir del país, muchos han sido perseguidos. Y también nosotros aquí, de igual manera, sufrimos el asedio fuerte, las amenazas, en determinados momentos, pues también amenazas contra nuestras vidas. En el boletín ecológico, los madreros eran los que te mandaban cosas en las redes sociales, porque le descubrías eso, o algún funcionario público que se molestaba porque le descubríamos su corrupción. Pero después de eso, obviamente después de mayo, creo que, sin mal recuerdo, empecé a recibir, tanto en mi teléfono como en las redes sociales, las amenazas de que bajáramos el gas, de que conocían dónde vivía, de que conocía qué es lo que hacía, que te inventan incluso de que tenés ciertos problemas personales en tal sitio. Desde abril de 2018 a la fecha, se han exiliado más de 60 periodistas, mientras los que se quedan se enfrentan a diario a la persecución y al trauma de narrar las violaciones a derechos humanos que se cometen en Nicaragua. Lloré toda la crisis. O sea, unas cosas horribles que uno veía en la calle. Desde ver gente quemada, gente con heridas, con balas. Lloré. Yo todas las noches llegaba a mi casa a llorar. Era una pesadez en el pecho. Y yo me acuerdo que abrazaba a mi mamá y le decía, qué horrible lo que está pasando, mamá ya no aguanto. Y ya me abrazaba. Y me decía, renuncia a Messi. Pero yo no puedo renunciar. Le digo, ¿cómo la gente va a saber lo que está pasando? Si yo me quedo en mi casa, le digo. O sea, a mí me duele todo lo que pasa, le digo. Y no me puedo quedar con eso, le digo. No me puedo quedar sin que la gente lo conozca, la gente de afuera sepa lo que está pasando en Nicaragua hoy. No estábamos preparados, no creo. La gente que fue a la guerra en los 80 ya no estaba haciendo periodismo. Y los nuevos que estábamos aquí, estábamos acostumbrados a la agenda, a investigar, pero no con esa barbaridad que los enfrentamos ahora. O sea, una barbaridad que no sabes cuándo te van a dar un balazo, cuándo te van a robar tu equipo, cuándo te van a golpear, o cuándo van a hacer un atentado contra tu familia. No descarto que me pase algo. Hay a veces conocido información de que han buscado pandilleros en Somoto. Hay personas fuertes ahí que han pagado pandilleros para que en una oportunidad que me encuentren o que me busquen y que me provoquen. O sea, provocarme, por ejemplo, de que yo los agredí, que los quise golpear o los insulté, qué sé yo. Igual un señor que es concejal de la alcaldía y funcional del Ministerio de Educación, yo lo he denunciado, él es Carlos Maldonado, conocido como Carlos Timba. Él es un paramilitar. Él, en el Empalme de Yalagüina, cuando realizamos una labor de cobertura de una protesta, de un plantón que se hacía ahí en el Empalme de Yalagüina donde estaba ahí de Castillo, recuerdo, este hombre sacó una pistola, una .38 que él porta, y él hizo amado de apuntarme a la cabeza con su arma cuando yo cubrí ahí esa actividad. El periodismo es una pasión que nosotros tenemos porque la verdad es que me costó mucho, ¿verdad?, poderme preparar. Fueron prácticamente los cinco años de estudio en la UCA y las dificultades que yo tuve para llegar a eso porque era una meta que tenía. Ahora el ejercicio del periodismo es como un sueño ya realizado. Nosotros no tenemos salarios buenos, vivimos con grandes dificultades económicas, pero el hecho de relacionarnos con la sociedad, el hecho de informar y ejercer esa función que siempre habíamos ejercido, digamos, eso era ya una gran satisfacción. Y hasta el momento yo no he pensado en dejar el periodismo. De alguna manera creo que hay un compromiso, y ya no es tanto económico, sino que la población necesita de los periodistas, y hoy más que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!